¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar cómo comprar su BMX Destructor en el 2024. Así que a darle con todo ese botón de likes. ¡Gracias! ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de The Boom Bike. ¡Gracias! Incluso para andar en bici se ve un poco complicado, pero vamos a darle. Pues bueno amigos, yo sé que muchos desean salir en su BMX justo como yo. Salir a dar el rol, disfrutar de la ciudad, pero por alguna que otra razón no han podido hacerlo. Y bueno, eso se debe a que la economía no siempre es la mejor amiga de todos. Y precisamente por esa razón quiero darles hoy unos consejos para que compren su primera BMX con nosotros en nuestra tienda en línea. ¡Ya, ya, ya! ¡Murdida, murdida! Pues listo banda, esta misión va a estar interesante, va a estar tranquila. Como les digo, el tráfico está medio locochón hoy. Y bueno amigos, también en esta misión vamos a hacer una entrega. Vamos a entregarle... Vamos a hacer el envío del manubrio ganador. Como pueden ver, todavía tenemos varios sorteos en curso. Eso es lo interesante del canal. Síganme en Instagram para que entren a los concursos que estamos haciendo. Al final del video les voy a pasar una imagen de todas las partes y cosas que vamos a sortear en los próximos días. Va a estar muy interesante. Y bueno, me tomé un tiempo para responder, para leer la mayoría de dudas que tiene la gente respecto a comprar en línea. La más importante de todas, amigos, sigue siendo la seguridad. La gente aún tiene inseguridad al comprar en línea. Y esto es muy común, muy normal, porque la verdad, existen muchas estafas en internet. A todos nos han querido estafar en algún momento. Y bueno, hoy les voy a pasar algunos consejos para que compren en nuestra tienda en línea. Ya sea en pago directo o a través de una financiación con Quesky Pay. ¡Wow! ¡Qué ruido, qué ruido! Y bueno, amigos, la financiación con Quesky Pay es una de las preguntas más frecuentes. ¡Wow! Banda, los camiones andan más locos el día de hoy, más locos de lo normal. Así que hay que dejar que se vayan. Hay que dejar que pasen por seguridad. Hay que escoger otra ruta que no esté llena de camiones. Y pues bueno, amigos, Quesky Pay básicamente te pide que abras una cuenta en su sitio web. La puedes abrir directamente desde nuestra tienda en línea. Simplemente le picas a pagar con Quesky Pay. Abres tu cuenta, subes tus datos y Quesky Pay en unos minutos te autoriza el crédito. Si te lo autoriza, vas a poder completar la compra. ¿Qué significa esto? Bueno, que básicamente Quesky Pay va a pagar por ti. Si la bici cuesta 7 mil pesos, por ejemplo, Quesky Pay va a ser el pago completo a la bicicleta. Y después te va a llegar una opción para que tú escojas en cuántos meses, perdón, en cuántas quincenas quieres pagar esos 7 mil pesos. Obviamente, güey, como la mayoría de empresas que te prestan dinero, deben tener una pequeña ganancia. Así que cuando tú haces la compra, Quesky Pay nos quita a nosotros una pequeña parte, que es la ganancia que ellos se llevan. Y también dependiendo la cantidad de quincenas que tú elijas, pues es lo que ellos te van a cobrar extra, ¿no? El interés, pues va a ser menos, ¿no? Menos quincenas, menos interés. Así de simple, es igual que con un banco. Nada más que acá, pues no son tan estrictos en el sentido de la palabra, ¿no? Son un poco más flexibles y eso está chido. ¡Bip, bip, bip! Bueno, amigos, quería aclarar esa duda que hay con Quesky Pay. Ya que mucha gente, pues se confunden un poco, ¿no? Yo he sacado crédito con Quesky Pay para probarlo, porque obviamente si lo tengo en mi sitio web, pues es algo que quiero probar, ¿no? Y compré en otra tienda que no es mi tienda. Y la verdad, el crédito fue bueno. Estuve pagando mis mensuales, mis quincenas. Estuve pagando mis quincenas, amigos. Me llegaba una notificación al correo para pagar hacia mis depósitos y no tuve recargos. Así que tan simple como eso, banda, quizás suene simple para mí, pero la razón por la que pude pagar a tiempo es porque también hay que escoger cosas que podamos pagar a tiempo, amigos. Es decir, calcular más o menos cuánto ganamos al mes, cuánto podemos gastar al mes. Y en caso de que hagamos una compra grande, pues también tratar de ahorrar lo más que se pueda para no generar retrasos con los pagos. Y bueno, amigos, ¿qué diferencia hay entre la Destructor Full Street y la Destructor Normal? Bueno, la Destructor Normal justo ahora la vamos a enviar con dos Diablos de regalo y una playera. Esta también lleva playera de regalo. Básicamente, lo que cambia o lo que le da su poder a esta bicicleta son sus llantas 2.40, cara blanca. Le dan un toque más pro, pero también le dan un mejor grip. Porque este tipo de llantas, sobre todo las llantas Innova, son gama media, pero son de una calidad increíble. Y también el uso de 4PEX hace que se vea más ruda, se vea más chida. Puedes subir aquí a tus amigos o a tu novia para ir por un helado. Tenemos un asiento de una pieza por acá. Tenemos las palancas de tres piezas. Mutante BMX también, pedales de plástico. El cuadro es de acero Heaten al carbón, un acero bastante resistente y ligero. Tenemos el cassette, que es un cassette de 9T de aluminio, con sus dos PEX traseros también. También le puedes agregar alguna guarda si quieres. Pero especialmente es una bicicleta bastante chida, bastante cómoda. Con un poste top blob también muy cómodo, tazas internas. Y pues en sí está bastante chida para iniciar en el BMX. Cuando hacemos el envío de esta bicicleta, pues básicamente va semi armada. Es decir, lo único que tienes que hacer cuando llega es ponerle el manubrio y la rueda delantera. También cuando la compras, te hacemos unos tutoriales personalizados a través de WhatsApp. Es decir, una vez que ya eres nuestro cliente, nos puedes escribir a través de WhatsApp con algunas preguntas de mantenimiento para la bicicleta. Y con gusto te vamos a responder. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Ahora ya pueden comprar todas las piezas desde nuestra tienda en línea. Con la ayuda de Quesky Pie. Pues bien banda, lo primero que hay que hacer es entrar aquí a la tienda. Después vamos a las marcas. Elegimos alguna marca que nos guste. Entramos, elegimos este cuadro azul. Como pueden ver, está bastante chido. Vamos a elegir también la talla. Y después vamos a añadirlo al carrito. Entramos a la página del carrito, como pueden ver. Y después vamos a elegir el método de envío. Aquí le damos finalizar compra. Llenamos con nuestros datos de envío. Y el método de pago que vamos a elegir esta vez es Quesky Pay para pagar en quincenas. Una vez elegido, aceptamos los términos y condiciones. Le damos finalizar pedido. Y nos manda a la aplicación de Quesky Pay, donde tenemos que seguir los pasos. Y pueden pagar en diferentes quincenas, amigos. Así que esta promo está bastante chida. Entren a nuestro sitio web. Tenemos envíos a todo México. Así que a darle banda. Pues listo banda, vamos a iniciar con el sorteo del manubrio Rosa Brava. Vamos a ver quién es el afortunado ganador. Vamos, vamos, vamos. Tac, 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 tac. Ok. Aquí está. El ganador es este pequeñín de aquí. Se llama Mr. R. Zebras. Hace 12 días, bro. Tú fuiste el ganador. Comunícate con nosotros. Tienes 7 días para reclamar tu manubrio VG Bikes Rosa Brava. Pero con eso, para... Hay bazos en paz. Tienes 8 días. Casi... CTI tra theft o suSH. IROBES razonar. Eso es para ver la imagen. No. Estamos losys para el sexually. No.